Saludos para el viejón nomás Saludos nomás, hasta allí llegamos De allí no pasa nada El centenario suena y dice Un amigo se metió en la mafia Porque pobre y amo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan también Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pechón Ahora todos lo ven diferente Ya acabaron todos sus despecidos No más porque trae carro del año Y allá lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero no deja de trabajar A los ángeles baja de rato Y regresa con un general Él recibe el viejo de arriba Y la cumple acomode el hogar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no vendría nada En el comercio fácil y tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por los viejas nevadas Y también por los viejas nevadas Y también por los viejas nevadas Con el patrón